Ayn Rand, una introducción M. N. Butler. Editado por Antoine L. Mardy. Presentación. El autor, ilustre intelectual liberal presidente del Adam Smith Institute en Londres, hace una introducción muy interesante para la mayoría de los seguidores de Ayn Rand que han leído sus dos principales novelas, El manantial y La rebelión de Atlas, pero que quizás no conocen sus otros libros, anteriores y posteriores a estas obras maestras. Confirmo la centralidad de Ayn Rand en la lucha que, desde 1984, libra por la libertad de Venezuela nuestro tanque de pensamiento liberal, se dice. Por ello, es muy grato entregar a los lectores esta estupenda obra de Butler, que ha publicado el Institute Economic Affairs de Inglaterra. La obra de Butler ayuda a entender mejor a la escritora y la motivación que tuvo para escribir La rebelión de Atlas, que al final no es otra que tratar de evitar que la tragedia descrita allí gradualmente se vaya haciendo realidad en su amado Estados Unidos. Para un venezolano que ha vivido las últimas dos décadas de socialismo, Ayn Rand predice en su magna obra una tendencia estatista facilitada por revoluciones y ahora por la pandemia del COVID-19 cualquier excusa en el país ha sido válida para infringir los derechos a la vida y la propiedad de los individuos. La resultante caída inaudita en la actividad económica del 80%, la hiperinflación con 14 ceros y la represión sufrida, han llevado a una migración de venezolanos que alcanza el 20% de la población. Ayn Rand lo predijo y se está haciendo realidad. La solución que Rand propone a través de John Gaut, de un renacer libérrimo, no se ha presentado, y el país yace, como la URSS, Cuba y otras víctimas, languideciendo y sufriendo el estatismo socialista. Nuestros migrantes han encontrado más libertad y prosperidad en otros países y lo continuarán haciendo, tristemente. Esperamos que este libro Ayn Rand una introducción de Eamon Butler, editado por Antonado Marty, que presentamos en esta oportunidad gracias al Institute Economic Affairs, Atlas Network y en alianza con Fundación Libertad Argentina, sea fuente de inspiración, reflexión y esperanza por todas las enseñanzas que Ayn Rand transmite. Carlos H. Blown, presidente. Consejo directivo se dice libertad. Agradecimientos gracias a Carl Barney y a Jerome Brock por impulsarme con este proyecto, y a Greg Salmieri y a Mac Perliner por las críticas constructivas al borrador de este libro. El autor Eamon Butler es el director del Adam Smith Institute, uno de los think tanks líderes a nivel mundial en política pública. Tiene estudios en economía y psicología, un Ph.D. en filosofía y un doctorado en letras. En la década de 1970 trabajó en Washington para la Casa de Representantes y enseñó filosofía en el Hillsdale College, Michigan, antes de regresar a Reino Unido para ayudar a fundar el Adam Smith Institute. Ganó la Freedom Medal, premiada por la Freedoms Foundation de Valley Forge y el UK National Free Enterprise Award. Ayn Rand actualmente es secretario en la Mount Pellering Society. Ayn Rand es el autor de incontables libros sobre introducciones a economistas y pensadores pioneros como Adam Smith, Milton Friedman, F.A. Hayek, Ludwig von Mises y Ayn Rand. También publicó libros sobre el liberalismo clásico, elección pública, sobre la Magna Carta y sobre la escuela austríaca de economía, al igual que una versión resumida de La riqueza de las naciones y su libro el mejor libro sobre el mercado. Su libro Bases de la Sociedad Libre ganó el premio Fesho en 2014. Es coautor de 4.000 años de control de precios y salarios y de varias series de libros sobre IQ. Seo frecuentemente en medios de comunicación. Este libro está dedicado a los jóvenes de edad o de espíritu que no le temen al conocimiento y que nunca se rinden. Ayn Rand capitalismo, el ideal desconocido.